a la oveja. Where is the oveja, Pricey? ¿Dónde estás? ¿Pero cómo ha subido hasta allá arriba? Eso no tiene ni puto sentido. ¿Estás mirando a la oveja? Sí, con el F5. Está allá arriba. Está allá arriba. ¡Pues bueno! Bueno, señor Pricey-chan, ¿qué estamos haciendo aquí en el Nether? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Tú te das cuenta que esa oveja nunca le va a volver a hacer lana porque no puede comer césped? Hostia, qué paradójica es la vida. Es como un hombre al que le amputan el pene, ¿no? Nunca más volverá a ser hombre. Nunca volverá a hacer sentir mujer a su mujer. ¡Ay! Hombre, tú date cuenta que... ¡Hombre, cerdo zombie! Que te ven desnudo. Es cierto. De hecho, como son cerdos, pero son hombres, no sería del todo zoofilia. ¡No sería del todo zoofilia! ¡Eh! 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 Pues vale, vale. Y yo y yo, al hablarseñor Kongrio. Comprasito de Restona, living con la oveja, dándole carcoma, ¿vale? Y... Y... ¿Y qué vamos a hacer hoy, Pricey-chan? Porque estamos en el infierno. Vale, sí ¿Qué estamos haciendo en el infierno, Preisy Channel? Estamos buscando Una cosita ¿Qué cosita es? Y ya que estoy yo también Toma Toma un pollo Hay un poquito de pollo Claro que sí Da igual, no me tienes el pollo ¡El pollo! ¡El pollo! ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a irnos de viaje Interespacial, vámonos para abajo, Preisy Channel Vale, uh, y esto ha quedado Más bajo, qué curioso Vale, pues hacía mucho tiempo que no veníamos Por aquí, vale Esto es el nether, ahí con la plata El susto más tonto me ha dado Pensaba que era la lava aquí abajo Con la fortaleza optimizada Que hizo auto, pero nosotros queremos ir ¡No, no, no, no! ¡Ni de coña, ni de coña! ¿Dónde está? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Está en la lava! ¡Dios! Vale, vale, menos mal que está en la lava y no nos... ¿Dónde está? No lo veo Ah, vale, está metido muy dentro Claro, y es que... ¡Qué malo de ir en la cara! Eh, eh, creo que lo he matado Creo que lo he matado Vale Uy, madre mía Yo ya pensaba que... ¡Prasi, no estamos diciendo de qué coño va el episodio! Llevamos 10 minutos No, llevamos 2 minutos con 39 Bueno, a ver, os explico Que... Que Prasi y yo nos vamos a encargar de hacer un megaproyecto ¿Vale? Ya que hemos trabajado puta madre con lo de la granja de guardianes Ajá, ajá Que todavía no hemos terminado, por cierto Pues tenemos aquí... No paramos de dejar sin tener cosas Ya ves, loco Como los capítulos de anime No me veo nunca a los finales porque me entrisquetesco Venga Vale, en cualquier caso Tenemos aquí una plataforma optimizada que ha hecho auto, ¿vale? Y está magnífica para tener calaveras de withers y tal Pero... Nosotros queremos hacer una granja de withers Eh... En lo que todo eso conlleva Queremos hacer una granja de withers automática ¿Vale? Que es un megaproyecto bastante tocho Vaciarnos el puñetero nether, ¿vale? Así, dicho mal pronto Pero tocho de cojones, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener para rato Y al contrario Que lo que os esperabais Que... Ah, sí, voy a hacer una granja de withers Pero la enseño ya hecha No, 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 nosotros Pues aquí forfacículos, puta madre, ¿vale? Así nos divertimos nosotros Sacamos episodios de Asako Eh... Eh... Machinima Que no somos de Machinima Nos pagan los parcos y las putas, ¿vale? Porque está claro que con cada episodio ganamos suficiente Como para comprar tres yates más, ¿vale? Y... Y... Y eso básicamente Eresivamente, vamos Claro, claro Nos limpiemos el router con billetes de 500 euros Exacto Entonces nosotros tenemos una cosa Eh... Y es que hay una... Hay una cosita Y es que las... Todas las fortalezas se alinean en el eje... En el eje de la Z, ¿vale? Como veis Sí En el norte-sur Exacto No, en el eje de la X, perdona Entonces tenemos que sin movernos de esta coordenada Nosotros tenemos que ir hacia el norte Ya que al sur tenemos ya muchas fortalezas Pero no son las que queremos, ¿vale? Y en el norte seguramente tengamos mucha más suerte Y encontremos alguna idónea Y nosotros solo hemos descubierto dos Exacto O sea que vamos a avanzar un poquito hacia allá Exacto Y vamos a ver si tenemos suerte Exacto Esa es la cosa Y la cosa es ir avanzando Llevamos tantas pociones de resistencia de fuego Sí, exacto Porque morir en la lava no está bien No mola un pescadete La verdad es que no mola nada, tío Y por aquí Por aquí vamos Vamos por Through the lava Eh... To the world A ver, si me caigo en la lava me muero No Yo voy a intentar evitar beberme la poción Con lo máximo tiempo posible Sí No, no Métela ya O sea Jamal Y si te empujo Y si te doy un empujoncito justamente Venga, Prasi Me da tiempo 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 Casi, casi Vale, pues Este nether es un nether jodido Un botón en el inventario, tío No lo sé Este nether es asqueroso y raro ¿Vale? Esa es la palabra Yo recomendaría tirar enderpearl al techo Joder Digo al techo y la lanzo a la puta lava Vale Este Esto es lo que tú te has dicho antes Hay que tener el cuidadín Cuidadín De no tirarse la lava pensando que te para la caída Porque no te la para, exacto Entonces Vale, vamos a ver Me pongo ahí Vale Es un poco raro que la enderpearl continúe Sí Entrando en la lava, ¿no? No se debería destruir la enderpearl Sí, se debería prender fuego o algo así Eh, unos zombie pisman Ay, no le des No le des Quiero decir, es una entidad Tú una entidad la tiras a la lava y se quema Sí, bueno O como la flecha lo que hace es ponerse Ponerse a tope ¿Sabes? Ponerse Quematiza Está un fallo Exacto, todo cachondo Mira, aquí es donde tienen el perímetro que tienen que hacer para la de auto, tío Qué paranoia Qué paranoia poner todo eso de... Esta mierda del fuego molesta un poco, ¿no? Un poquito Si tuvieras mi texture pack, pues no te molestaría Hostia, pero es que este te tapa media pantalla, tío Es súper incómodo No te ves la mano en el pollo A ti te tapa media pantalla Mira A ti te tapa media pantalla A mí me llega a la hotbar nada más, ¿sabes? Joder, tío Para que veas Qué coño es esto ¿Qué es eso? ¿Qué? O sea, ¿por qué? No lo sé No lo sé ¿Qué ha pasado aquí? Se ve que ha spawneado un gas Se ha comido la nava Se la ha comido todita Han venido los extraterrestres Y han hecho así como los campos de trigo Y han hecho una forma O esto O aquí tenemos un chun corrupto O algo así Y la lava ha ido fluyendo hacia él Porque si no, no encuentro otra explicación No sé Mira, vámonos arriba de la plataforma esa Uy, parece que no voy a irme arriba No No, no Yo parece que tampoco Ay, Dios mío Ay, Dios mío Hace mucho calor Mira, es que Si te pones a pensarlo Hemos estado en un entorno paradisíaco ¿Sabes? Hemos estado En el entorno de los guardianes Que estábamos ahí como con peces tropicales En medio de unas islas, tío En el mal Caribe Estaba en puta madre Y de repente ahora estamos en el infierno ¿Por qué? Claro, claro, claro Ya estamos aquí en la mierda más absoluta Exacto Oye, mira, cuarzo No sé dónde estás yendo Yo estoy cogiendo un poco de cuarzo Porque, aunque no te lo creas No he picado nunca cuarzo en este servidor Ni uno Yo me tendría que haber traído también el pico de Shirtouch, tío Pues sí, un poquito Para picar cuarzo también Ya que estábamos Sí, no hubiera sido una mala idea, la verdad Tío Aquí hay una Netherford Pero creo que esta ya estaba A ver qué correa Sí, ya estaría explorada Sí, porque si teníamos dos o tres exploradas Pues sí Sí, sí Esta estaría explorada Yo voto por seguir la línea esta Sí, sigámosla ¡Uy! La línea de la Netherford Que te dardo ¡Oh, he llegado! No me lo puedo creer ¿A dónde? ¿Hasta arriba? No, no, no Estoy siguiendo Lo mismo debería haber subido Pero para qué sube O sea, ¿dónde coño estás, Frazee-chan? Yo en el Ajo Pues yo también Y no te veo A ver, hacia el norte Estoy yendo hacia el oeste Seré gilipollas Vale, vale Gracias por aclarármelo Gracias por aclarármelo Es que me guío Me guío con el O-G-T Con el O-G-T Loco Con el O-G-T O-G-T Oye, ¿las pociones de resistencia al fuego De cuántos minutos son? Son de ocho O sea, que tenemos un tiempo limitado Vale, vale Vale, cuatro Nos queda todavía bien, bien, bien Vale Bueno, os voy a explicar Entonces nosotros lo que vamos a ir haciendo Es explorar, ¿vale? Explorar y después hacer Ni siquiera adignarnos A entrar en las fortalezas Y después como nosotros hacemos Unos renders semanales del mapa Para la web, ¿vale? Pues vamos a ver ahí Qué es la Cuál es la que más nos conviene Ya que desde ahí Es desde donde mejor se puede ver, ¿vale? Entonces, pues Este episodio básicamente es de exploración Seguramente haya muertes Haya ragueo Seguramente Pero vamos Muerte por lava Aquí va a haber Por pelones Sí, sí, sí Seguramente que sí Todo hay que decirlo A ver si consigo llegar hasta ahí, macho Ah, y por cierto Me he traído Porque hace mucho calor aquí en el Nether Yo me he traído una limonada Ay, Dios mío Tío, ¿en serio? ¿Por qué me he quedado aquí glitchado? ¿Por qué? ¿Por qué la Enderpel esta Me ha enterrado en la Netherrack, tío? Ah Porque la Netherrack está blandita Míralo Congreo ¿Por qué te estás desviando tanto en el camino? No sé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy cogiendo el cuarto Netra tuya Ah, vale ¿Estás detrás mía? ¿Dónde? Donde la Netherrack, tío Yo voy siguiendo la Netherrack Ah, pero para Pero vamos al norte, ¿no? Estoy yendo hacia el norte Ah, pero por el caminito netherfortiano Vale Pero tú me ves, ¿no? Ah, netherfortiano, güey, sí Vale Pues si tú me ves Bien Acabo de ver un chiquillo Que ahí Spawnear No, pero te voy a dejar de ver Dentro de un ratito A ver Espérate Espérate Cojo este cuarsecito Sí, míralo Le pude la codicia Es que no tengo cuarzo Y siempre Aunque nunca te he dicho esto Y no es que me gustes De una manera homoerótica Eso ya lo sabes, ¿vale? Pero Normalmente cuando necesito cuarzo Voy al cofre de autopoyético O al tuyo Y os robo Ah, qué joder Porque, como te he dicho Nunca he picado cuarzo Y aún así he hecho cosas con cuarzo Así que Blanco y en botella Le pazo de fomellas ¿Qué? ¿De dónde habrá salido el cuarzo? Exacto ¿De dónde habrá salido el cuarzo? Así que Vale, vamos a ver Yo no sé dónde estoy yendo, tío ¿Dónde coño está? Espera, sí Vamos a reunirnos, por favor En la Netherford, tío Que yo no la veo Tío, pues ponte el puto Optifane Con el Míralo Está yendo al sentido contrario A ver, o sea No, no Sí Estás en la lava ahora mismo, ¿no? Sí Muy profundo Behind the lava Inside the musgo Pues cuando salga Me verás aquí arriba Sí, consigo salir Porque ahora me he metido Debajo de un suelo Pero Por favor Me voy a ver la otra posición Contra el fuego Porque estoy viendo Que aquí desaparezco Inexorablemente Pero tío, ¿por qué hay ¿Qué está pasando aquí? Pícate arriba Pícate arriba Pues sí, eso es lo que estoy haciendo Porque me cago en la puta Pero ha salido por ahí Ha entrado Ha entrado por ahí Ha salido por ahí Es que esto no tiene Puto sentido, loco A ver Ya está Es que, Dios Todo esto está hueco ¿Me ves? ¿Cómo? Aquí Aquí Eres como una mujer ¿Qué coño es aquí? ¿Dónde está el zombie? Pues en la dirección que está el zombie ¿Este zombie? No, no, no A la derecha el zombie Atrás Atrás ¿Ahí? Atrás Hacia el norte En dirección norte, tío En dirección norte Ahí Vale Hacia ahí Corre para allá No Para allá no ¿No? ¿No? Aquí arriba Ah, vale Ah, estabas ahí Rollo We're 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 Vale, vale, vale Ay, madre mía De amor El más grandito Me guío muy mal Crazy Me guío jodidamente mal Vale Pues por aquí seguimos al norte ¿No? Ay, Dios mío Vamos a continuar Por favor Sí ¿Sabes que existía El falso mito De que De que la Soul Sand En las betas Tenía gravedad Igual que la arena ¿Pero es mito O es de verdad? Es mito, es mito ¿Ah? Datos curiosos Sí Es como yo que sé Cuando te ves datos curiosos De Minecraft O lo que sea De quien sea ¿No? Y dices Pues a lo mejor No es tan curioso A lo mejor es simplemente normal ¿No? Pero eso Hay gente que quiere ver El mundo arder Vamos A ver Bajamos Seguimos hablando Lo mismo Sí Supongo Pues mira la glowstone Que no brillaba Mira la glowstone Mira la glowstone Que no brillaba Suele pasar los bugs Tranquilos Ya no hay bugs De iluminación Claro Solamente que ya no iluminan nada ¿Dónde estás? Espera Si te he vuelto a ver Ah, vale Estás aquí Debajo Hola Hola Olis Fíjate en el tiempo De la poción Porque no vamos a tener Un asiento Ah, tranquilo Tranquilo Tú sí que te deberías Tomar otra ya Sí Porque se me acaba De acabar Creo Estoy escuchando Un endermite Míralo Hijo puta El bioma natural De los endermites Es el infierno Y si le pegas una hostia A un hombre Pismán ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No, 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 no Esto no tiene salida Esto no tiene salida Esto no tiene salida ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿A dónde has ido? Pero ven por dónde voy Vamos a ver Tengo poca vida Voy a ir arriba un momento A relajarme Porque estoy aquí Chilling with the panas Pero se han puesto la bandana ¿Me entiendes? A ver ¿Dónde estás tú? ¿Praise y Chang? Ahí Ya te veo Vale ¿Me ves? Sí Vale Vamos por aquí Que por aquí parece que se ve mejor No estarán yendo por mí ahora ¿Verdad? Sí Supongo que sí Vale Vale, sí Tengo que tener cuidadito con la vida Tengo que tener cuidadito con la vida Porque me han hecho pupa, ¿sabes? Normal Nos ha jodido con los estes que meten Dios mío Dios santo del amor hermoso En la puta El taramar y el oso ¿El oso? Él mete un mojosa en la canción Sí, sí, sí Ay, Dios mío En la puta y el gallipato Me cago en la puta y el gallipato Por cierto Que sepas que mis suscriptores sabían que los gallipatos existían Pues... Es como el dodo Eso ya no existe Que sí, coño Que... Ah, te iba a decir dónde salía Pero no puedo decirlo ¿Cómo? ¿Qué? Porque sale un gallipato En cierto vídeo ¿Cómo? No sabes nada John Nieve You know nothing ¡Uh! Que nos disparan Bueno Te están disparando a ti Enjoy Ahí está ¿Has visto esa, loco? Sí, sí, sí Dos tiros Los dos certeros Si es que quién es el puto amo Cancerbero Vámonos, parate ¿Qué? No puedo dejar de rimar Tengo alma de... De... De croqueta No, no De croqueta No, lo de poeta Se lo dejamos para otro que tú y yo ¿Sabemos? Ay, no sabéis nada Si lo supieran Ay, si supieran de las cosas que hablamos en Fenix De verdad O sea La noche es larga Y... Y como es La noche es larga y conlleva misterio No tiene que ver nada con eso Pero bueno En fin Que en Fenix hacemos cosas random Tío, me encantaría que cuando te quemas Te pusieran el efecto del fuego Cuánto te queda Ya sabes, para no morir Y todas esas cosas ¿Para qué? Pues por ejemplo Tú te quemas con lava Y la lava se puede tirar ardiendo inside you Pues hasta que Hasta que den tu morro ¿Me entiendes? Pero con fuego no es lo mismo Tío Vamos a ver Estaban en la reunión Moya y dijeron Vamos a ver Ponemos conejo O el tiempo del quemado Ponte... Conejo Conejo ¿A quién le interesa saber cuánto se quema? Desde luego un guirino A ver Ve que en el lava 3, 2, 1 Ahí lo tenemos Tú en lava y yo arriba Ajá Vale, pues Tiramos por encima o qué A ver si te voy a asomar la cabecita Sí Menos más que este no es tan profundo ¿Dónde estás, Cogri? Arriba de la montañita esa Encima de la montañita esa Ah, mírale Ah, te veo Venga Vamos hacia allá Sí, hacia allá Me cago en mi calavera Ten cuidado Que la caidita La caidita es de Roma Loco No Nope Tira otra Vale Venga, me pongo aquí en la cornisa Para que me des con tu repisa A ver Cada día me estoy pareciendo más a Carmen de Mairena Tío Ay, Dios mío Es posible Es posible Yo te veo Los labios que se te están hinchando un poquete No, es que tú no Bueno, ya te lo he dicho muchas veces Yo tengo labios de negra O sea, cuidadito que soy un besucón Del carajo A ver Pero Estoy viéndote todo el rato teletransportarte A Dios sabe dónde Vale Creo que desde aquí Hola, concrión, ¿me ves? Eh, sí Hello ¿Cómo subo ahí arriba? A ver, espérate Que te hago aquí un hueco Mira, te voy a hacer Te voy a hacer aquí Con Espérate, espérate Eh Ahí No Casi Tío Venga ¿Cómo puede ser tan paquete? Tío Vale, por fin Preyzy está con nosotros Venga Oh, Dios No sé si sabes que he tenido que cortar, ¿eh? Porque es que ya Ya Qué puto Qué puto asco De verdad, madre mía Vamos a ver Además ahora me quedo en medio El puto efecto este de mí Sí, sí Porque además es que has estado Has estado tu rato ahí En los baños termales Sí, sí, sí Está dando un mañito Buena, buena Un meneíto Un meneíto Pues venga Vamos por aquí Por aquí se podrá Habrá Habrá una cavidad Bonita Pff Pesad, hijo puta Ah, no Pues aquí no hay Ninguna caviti Eh Venga Por aquí abajo sí Ten cuidado Con cuidado Con cuidado Ahí está Vale No se me quita el puto fuego Coño El fuego del coño En mi zona íntima Quiero chili Quiero chili Quiero chili El chilito El chill out A ver ¿Dónde has ido ahora tú? Ahí estás Vale El tema es que Si se me quita el fuego hoy Hoy Que estaría gracioso Eh Podría Ver y hacer zoom Y ver si Hay cerca Una Netherfort Ajá Mira, mira, mira O sea Es Ahora Gracias Tío Dios ¿Qué te ha pasado? No, que se ha quitado ya Hostia puta Estaba haciendo estos saltos Sin poción de El fuego Tío En serio Estaba saltando ahí Sin Madre mía Para arriba Loco A ver Tío, me parece impresionante Hello Eh, mira, mira, mira Vamos a matarle Vamos a matarle Vamos a matarle con espada Vamos a ver Se ha escondido Behind the netherrack Por cierto Si tuviera mi texture pad Tampoco te estaría entrando cáncer En los ojos De ver la horrible textura De la netherrack Tendrías la mía Que es preciosa No, no es preciosa Simplemente es menos fea A ver Es que tampoco se puede hacer Muy Muy O sea, se puede hacer Cambiándolo completamente Y que no parezca el mismo bloque Pero eso Sería también horrible Bueno, este bicho No nos quiere Pasemos de él Vale, vale Sigamos No tengo Bueno, sí tengo Me quedan 20 segundillos ¿Sí? 20 Y luego Ahí hay una Ahí hay una Ahí hay una Pues yo creo que esta no está cogida Así que ¿Entramos y gorroneamos? Sí Gorroneo Hora del gorroneo, chicos Coge a tu congrio Y vámonos Compra Si te restona Y living in Daytona Lo pasaremos Guay porque eres una mamona No sé si va a esto, tío Es que me da tanta pereza Me da un Yo me voy a llevar la montura Porque Puede ser útil Vamos a ver por aquí Yo solo digo eso No, sí También es otra Otra opción, sí Uh, armadura de diamante Y otra montura A ver Si aquí nos puede aparecer Un malvado Un malvado esqueleto De negro, tío Uh, por aquí hay mucho blaze Por aquí hay mucho blaze Lazy Y a ver por aquí ¿Qué más hay? Aquí no hay nada Eh, sí, sí, sí Espérate Aquí hay un cofre A ver A ver Eh, diamante Jiji Tío, ¿por qué siempre Te tocan las mejores cosas a ti? No lo sé Ese es para ti Aquí no hay nada Dios, una espada De oro Qué triste Vale Subimos para ver Qué tal es desde arriba A ver Vamos a ello Esta fortaleza Desde luego Que no nos la vamos a escoger Porque está toda cubierta No hay intersecciones Una puta bullshit La verdad Le decimos a la gente Las que lo interesan Sí, dile A ver, nos interesan Las que tengan O sea Cuantas más intersecciones tengan ¿Sabéis? Uy, he tirado a underpel Vale Cuantas más intersecciones tengan Mejor Y sobre todo Que es una Una cosa Que debe tener Sí o sí Es que no debe estar cubierta De Por encima Exacto Básicamente que queremos pasillitos Queremos un montón de intersecciones De las que no están techadas Uy, mira unos whithers Vamos a matar a los whithers Es que No puedo evitarlo Es el espíritu gorrón, tío Si alguien actualizará esto Lo mismo voy a tomar la poción Sí, lo mismo estaría bien Mira, 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 mira Vale A mí me ha envenenido El pibe este, tío Vale Cuando los blazes disparan A los cerdos big man Creo que se enfadan, eh O sea Tenlo en cuenta Porque se van a enfadar con nosotros ¿Qué hace? Tío, los whithers no tienen ni puta idea de nada, tío Son como John Nieves No, son muy tontitos Un poquito Muy tontitos Muy tontitos Mira, mira, mira ¿Seguimos el norte, tío? Pues sí Oh, oh Le ha disparado Uy Vale, vale No, no, pero no ha racionado Menos mal Vale, vale, vale Sí, eh ¿Seguimos el norte? Sí, seguimos el norte Pues vamos hacia allá Vamos through the nether A encontrarnos con mujeres Porque En el overworld no hay Nosotros no encontremos En el render del mapa Sí Aparecerá alguna Si no hemos dejado alguna en concreto Exacto O sea que nosotros vamos cargando alrededor un montón No nos interesa tampoco visitarlas Salvo por dos diamantes que hemos encontrado Venga, vamos por ahí Estoy intentando hacerlo si el enderpearl Vale, ya te vi a cañarse para abajo Vale Uy Vale Uy, qué bonita es esta zona, tío O sea Mejor para quitarme vida Mira, esta zona para ser del nether es bonita Tú imagínate Una persona que quiera vivir en el nether El nether, tío Asquerosos e impracticables, ¿sí? Sí, sí, sí Pero mira Tú imagínate esta zona, ¿vale? Que es como la boca de una cueva Imagínate que una persona vive aquí Y en vez de netherrack Lo cubre todo con piedra Con verde y tal, ¿sabes? Y la pone bonita Pues en realidad es una zona guapa, la verdad Sí, no está mal Sí, sí Para ser el nether No, no, no Esa zona tampoco me disgustaría La verdad tienes aquí un bonito lago de lava Donde veranear Con tus compadres, ¿sabes? Además, hacerse una base en el nether Si uno se lo monta bien Yo creo que puede quedar chulo, ¿eh? Y original Sí, no, no, claro Si lo del único problema es el agua Que es lo de siempre Pero bueno En realidad, pues Teniendo slime blocks Que ahora más o menos te sirven también Para algunas cosas Que te servían antes el agua Pues Está bien la cosa ¿Dónde coño estás ahora? ¿Dónde estás tú? Tío, ¿en serio? Me acabo Acabo de hacer lo mismo dos veces, chaval Dios, qué puto retraso, tío Ay, cuidado Con cuidado Qué asco, chaval No raguees No, 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 no Es que, uf, de verdad, tío Qué asco de enderpelles, ¿eh? ¡Hala! Pero te has ido a tomar por culo a la lava A la lava Exacto Siempre Tiro la enderpelle Y voy a quedar en la puta lava, tío Da igual donde la tires Pues Pues Espera, si me parece a mí Es que tu plan va a ser el correcto Sí, que vamos a tener que hacer un portal ¿Vale? Donde lleguemos Porque Date cuenta que sí Muchas pociones para venir O sea, para ir Pero para venir No vamos a tener pociones contra el fuego Y ponte tú a transitar esto otra vez Es la dirección opuesta Pues se me trae 40 dosirianas Sí, sí, sí Desde luego Esa es la Y mechero te habrás traído también, ¿verdad? Sí, sí, sí Vale, vale Pues si no tenemos aquí un montón de Le llevo Le llevo Le llevo Bueno, tengo madera Hay madera Y bueno Y hay mecheros Por los cofres Sí, sí Y también No lo puede encender un gas, ¿no? Pero bueno Y también podemos crasterar Una carga ígnea De esas O lo que sea Sí, sí Se pueden hacer varias cosas Me duele el culo De una manera O sea, parece que me he pasado En Chueca Demasiado tiempo Pues eso Estoy diciendo Que a lo mejor he estado en Chueca Y no me he dado cuenta Ah, Dios Cómo me duele el rabillo Madre mía Sé que esto es una información Innecesaria Que ninguno de vosotros Quereis saber Pero Tenéis que aprender Que en la vida Hay veces que la vida Te da limones Y por eso yo me he hecho Una limonada Que la tengo aquí Voy a darle un sorbito Pero Pero cómo te hace la limonada Porque en este Totalmente Esquerosa Y agraría Pues cojo el limón Lo corto por la mitad Lo exprimo Hecho Mogollón de agua Y le echo Edulcorante Eso es una limonada Uy, 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 uy Estás picando conmigo delante ¿Picas tú o pico yo? No, no, yo no pico Que pique Pikachu A ver Dios Es malo, eh Es jodidamente malo, ¿verdad? Y mucho Ay, qué susto más tonto me da Con esto ¡Hostia! El susto me lo estoy dando yo Que estoy a 10 De eso Joder Dios Me quedaban 10 Dios, pero ¿Dónde me he metido? Ah, vale Joder ¿Cuánto me queda a mí? Vale, 3 minutos Que no ponte el cúrico Pero lo que yo no entiendo Es que ¿Qué estamos haciendo aquí bajo tierra? No sé Porque te gusta pico ¡Ay, Dios! Y obviamente Tuviste que caer Vale Arriba Madre mía Claro Me pasa por Eastern rápido, tío Sí, sí, sí Venga Otra vez, Prasi Que esta ya es la tercera vez Que te pasa algo así ¿De dónde estás tú? Por arriba no hay camino Así que Caminante no hay camino Se hace caminar al andar Nos vamos para abajo Vale, pues para abajo, vale ¿De para abajo? ¿No te crees que...? No, no, está muy bien Tendremos que tirar Al techo Vale Tira Ender Peles Ender Peles Padre a Peles A ver Tío En la lava te das cuenta En la lava Debería ponerte Una barra También de ahogamiento ¿No? Quiero decir Digo yo ¿Cómo respiras debajo del agua? Bueno, ¿y cómo respiras debajo de la lava, loco? O sea, es que no Ya, pero bueno Tienes una poción Que te da Hacés inmune al daño de fuego Etcétera Pues tú lo que tú quieras ¿Dónde estás? Más atrás que tú Ah, vale Bueno, yo te espero aquí Pero yo que sé Aunque seas inmune Te estás ahogando Quiero decir No puedes respirar magma Bueno Eso eres tú Eso eres tú ¿Quién te dice que esta poción...? Los congrios sí pueden De toda la vida Claro O sea, sulfuro Sulfuro y congrio Venga puta madre A ver, vamos a ver No te veo ¿Dónde pollas estás, tío? No sé Más adelante que tú Quizás ¿Me has adelantado? No lo sé Yo estoy en un charco de lava ¿Tú dónde estás? Pues frente del charco de lava Esperando a que aparezcas A ver, no estarás en la islita esa Vamos a ver Estoy en 148 148X 148X Joder Pues no te has ido lejos ni nada, loco Es que te has ido a tomar por culo ¿Qué hijos? Sí ¿Qué dices? Pero si no hemos metido en el charco de lava Y le tiro un enderpearl Y llego aquí Joder Pues a tomar por culo Le has tirado hacia el este No Estoy yendo hacia el norte ¿Dónde estás tú? Debajo de la lava Wait a moment Ajá Vale Vale Pero a ver Es que tú te has ido por otros cerroteros Vamos a ver A ver Vale ¿Dónde estás? O sea ¿Dónde carajo estás? Estoy en 98 ahora 133, tío Altura 32 Joder Qué hostia me he pegado contra el suelo de lava, tío Qué hostieja, loco ¿Qué coordenada estás tú? Espérate 124 No te veo Día 32 No te veo A ver Estoy en 134 50 2750 Yo estoy en menos 2650 Están más atrás que yo Están más atrás que yo Sigue para adelante, hombre Ah, ya creo que te he visto ¿Cómo vas a ver? Si estoy No, no, no No te he visto No te he visto, loco Esta tiene muy buena pinta Esta tiene buena pintita Hemos llegado a otra Nether Fortress People, peñita Puta y el calamar Qué malo eres, gordo pendejo Ay, eres malísimo gordo pendejo No, 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 no No, 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 tío ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No, no, no 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 Puta que parió, tío ¿En serio? Puto se me ha acabado el este, chaval He perdido todo Oh, fuck He perdido todo Y tú estás jodido porque no tienes ni obsidiana ni mechero Ay, Dios mío Ay, Dios mío Uno, uno, escúchame He tirado el enderpearl y estaba sofocándome en netherbrick Sí Y encima he picado, me he caído justo a la lava Y encima se me ha acabado el efecto de la poción, tío Esto es impresionante, macho Madre mía O sea, me hubiera dado tiempo a tomarme la poción Si no me hubiera sofocado y me hubiera hecho tantísimo daño, tío Sofocándome Pues estamos jodidos, estamos jodidos Pues nada, de hecho Pero así Creo que esto da para episodio Sí, esto da para episodio y con un fail Exacto Pues nos despedimos aquí Apúntate coordenadas Que va, si tienes que venir hasta aquí por el techo del nether y romperme con una cama Los cojones Hombre, clarísimamente No, vamos a ver Lo que tienes que hacer tú es subir hasta arriba del toque Y que tienes enderpearl y spameas la enderpearl y puedes subir Nooo Bueno, venga Que da igual Que bueno Bueno, gente Espero que hayáis disfrutado Espero que le deis vuestras condolencias a Praisy-chan, ¿vale? Y nada, que sepáis que esto es un proyecto a largo plazo Pero es un proyecto Exacto, tío Estás muy jodido Novecillo Estaba novecillo 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 Pero bueno Que eso es lo que decía Que esto es un proyecto que Al contrario que la temporada pasada de Fénix Que nos pusimos muy al final En esta nos vamos a poner a tope ahora, ¿vale? Y vamos a hacer las cosas muy bien Al mismo tiempo que tenemos la de Guardianes Tenemos también la de las Brujas En fin Son proyectos muy grandes Pero que vamos a dedicarnos a ellos Muy bien Y muy guay, ¿vale? Así que nada Espero que hayáis disfrutado este episodio Recordaros que el cielo es el límite Y... ¡Adiós! ¡Ay, qué hipo!